Primero Justicia insiste en que María Corino Machado no podrá inscribirse como candidata presidencial en el CNE. Lo dice Primero Justicia, porque eso nos lo plantearon ellos a nosotros, que no la dejemos, pero eso no es problema de nosotros. El problema de ellos. ¿Ah? ¡Tomán! ¡Anís! Un tipo que llaman Alberto Rodney U. Escribe. Primero, ah, ese es el mismo que siempre me saca mi becky, que está viendo el programa y no se lo pierde. Alberto Rodney U. Primero Justicia insiste en que María Corino Machado no podrá inscribirse como candidata presidencial en el CNE. El pamperito le dice, caramba Alberto, eso jamás lo dije. Dije exactamente todo lo contrario. No busquemos confrontación en tiempos donde todo lo que apremia, donde lo que apremia es la unidad.